Bueno, vamos a hacer el unboxing de este pedazo de calculadora Casio FX570SPX que es la calculadora que nos dejan usar en las posiciones a profes de matemáticas ¿vale? Vamos a abrirla Un momentazo porque, claro, con esta para todo se va a tirar uno por lo menos de los 4 años todos los días un rato grande es algo importante Bueno aquí tenéis como viene viene con el con la tapa blanca y un terminado muy elegante ¿vale? con sus botoncitos grises los que vamos a usar más estas teclas no se van a gastar tanto como la que yo tenía la anterior aunque la usé mucho ¿vale? y bueno, tiene las instrucciones en español catalán y portugués ¿vale? y nada, pues las instrucciones, las típicas de Casio, podéis bajar el PDF en la página pero vamos, nosotros vamos un poco a atrapalear atrapalear un poco las calculadoras y nada, le vamos a dar a ON y ya la tenemos ahí ¿vale? vamos a empezar con operaciones básicas 2 por 3 6 funciona bien ¿vale? fijaros que tiene un montón de líneas de definición, no tiene gráfica pero sí tiene un montón de líneas y aparte de lo de lo más obvio ¿vale? que es las operaciones las funciones, etcétera que tiene el resto de calculadores que por lo pronto hace sumatorio de serie ¿vale? aquí tiene un botoncito de sumatorio de serie le doy a Shift y aquí y me sale ese símbolo que es sumatorio ¿no? esto es diferencial a ver vamos a hacer sumatorio Shift aquí sumatorio de serie por ejemplo vamos a sumar la serie de la variable X desde le damos para abajo desde 1 hasta 5 ¿vale? igual 15 ¿vale? me permite sumar la serie lo cual está muy muy bien luego esta ya que estamos vamos a probarla Shift derivación derivada de vamos a poner x alfa x al cuadrado ¿vale? con x igual a 3 por ejemplo pues sería 2x 2 por 3 es 6 ¿vale? entonces derivación numérica vamos a probar solve a ver número aleatorio más un divisor un múltiplo producto factorial logaritmo log logaritmo coseno el total y si le damos a menú tenemos todas esas opciones ¿vale? y entre ellas si le vamos dando aquí tenemos tenemos model 4 operaciones con matrices ¿vale? podemos definir una matriz por ejemplo la matriz número de filas 2 número de columnas 2 podemos poner por ejemplo 1 igual 2 igual 3 igual 4 igual a ver 2 2 vamos a ver que lees el manual 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2 3 4 7 7 8 8 8 9 10 11 12 8 9 10 10 11 12 12 12 13 13 13 14 15 15 15 16 15 16 16 16 16 19 19 20 19 20 20 Y yo lo que voy a hacer es ir viendo el manual, conforme vayan falta cosas, pues lo iré aprendiendo, ¿vale? Pues esta es la calculadora, que te dejan para la oposición, y tiene un montón de opciones para hacer cálculos, con lo cual es ideal, ¿vale? Sobre todo estas opciones que tienes, ¿eh? Tiene matrices, tiene ángulo, tiene normal, tiene estadística, pues nada.